Se nos pide que usemos diferenciación logarítmica para determinar la Dirks. Se nos dio que y es igual a cantidad 4 menos 13 elevada a la x elevada a x. La primera fue detectar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, que da us el logaritmo natural, y es igual al logaritmo natural de la cantidad 4 menos 13 a la x elevada a x. Y ahora, en el lado derecho, puede aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos, que indica podemos tomar el exponente de x aquí, moverlo al frente y escribir el lado derecho como un producto. Esto nos da un registro natural es igual a x multiplicado por el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 13 elevado a la x. Así que el siguiente paso sería diferencia ambos lados de la ecuación con la especificación en x. Ahora, volviendo a la izquierda, para diferenciar el logaritmo natural y, la especificación, de x, necesitamos para aplicar el giro de la cadena, el logaritmo natural activo y la especificación de x es igual a 1 dividido por y por Dirks. Igual a en el lado derecho, nosotros. Necesitamos aplicar la regla del producto para diferenciar x veces el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 13. Aplica la regla del producto. Tenemos la primera función. x veces la derivada de la segunda función, que es una derivada del logaritmo natural de la cantidad 4 menos 3 ed x, que requiere la cadena regla para diferenciar. La derivada es 1 dividido por la cantidad 4 menos 3, ed, x veces e derivada de 4 menos 3, ed, x, que es menos 3. E, d, d, x y tenemos más el segundo función del logaritmo natural de la cantidad 4 menos 13 a la x. Multiplicado por la derivada de la primera función, que es la derivada de la primera función, que es la derivada de ed, x, que es solo 1. Sigamos adelante y limpiemos por este lado derecho. Tenemos 1 dividido por y por Dirks igual a. Vamos a escribir este primer producto como menos 13 a la x. Dividido por la cantidad 4 menos 13 a la x, y todavía tenemos más el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 13 elevado a la x. Y eso es todo para Dirks. Multiplicamos ambos lados por y. En el lado izquierdo, y dividido por y simplifica el que ahora tenemos Dirks. Es igual a y veces. Estas citaciones están entre paréntesis, pero porque preferimos tener Dirks en términos de solo x, ahora reemplazaremos y por cantidad 4 menos 3, ed, d, x elevado a x esto nos da la cantidad 4 menos 3, ed, d, x elevado a x multiplicado por suma entre paréntesis, que es menos 3 ed, x, dividido entre la cantidad menos 13 a la x. Y luego más el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 3, ed, x, y luego más el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 3, ed, x, y luego más el logaritmo natural de la cantidad 4 menos 3, ed, x, y seguiremos adelante y nos iremos la función derivada, Dirks en esta forma. Espero que te haya resultado útil. Gracias por ver el video.